La vamos a arreglar un poco. Zacarías capítulo 2, diga conmigo, hay que atreverse a romper los límites. Diga, hay que aprender y atreverse, diga, hay que aprender y atreverse a romper los límites. Zacarías capítulo 2, verso 1 dice, Alcé después mis ojos y miré. Y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén. Vamos a hacer una comparación, algo comparativo con Córdoba. A medir a Córdoba, medir Jerusalén. Para ver cuánta es su anchura y cuánto es su largo, su longitud. Y aquí que salía aquel ángel que hablaba conmigo. Note que es un ángel que está hablando con quien le pregunta a dónde vas. Le sale otro ángel al encuentro. Pero le dijo, date prisa, apurate, rápido. Antes de venir aquí lo leíamos con dos pastores en la nueva versión internacional y en el lenguaje actual. La palabra corre, la podemos simplificar o reemplazar por date prisa, apurate, corre, corre. Que los tiempos te apremian. Corre a decirle a ese joven, tanta gente habrá en cita con la vida y se llenará de ganado y llegará a ser una iglesia, una ciudad sin muros. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de Córdoba a través de cita con la vida. Se mezclan los personajes, ¿quién habla? ¿Quién dirige la historia? ¿Quién va moviendo las piezas? Aleluya. Yo quiero hablarte de romper los límites. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los ángeles sale para medir y el otro para profetizar. Uno mide y otro profetiza. Yo recuerdo, estuve destinado en el anteúltimo destino, la séptima brigada aérea en Morón. Estuve cinco años. Cuando yo egresé en Córdoba, me destinaron a la séptima brigada aérea. Era una unidad de combate que tenía unos aviones, se le llama aviones, o la gente normalmente dice avión a chorro, son aviones a reacción. Eran los Gloucester Meteor, donde los pilotos se entrenaban y todos querían pilotear ese avión de combate, un caza. Un caza era inglés. Y con el ingenio argentino, ante la falta de presupuesto, se reciclaron esas naves, se le colocaron armamentos que los ingleses, cuando yo me acuerdo, estando en Morón, llegaron y vieron a los Gloucester, que ellos ya lo habían dado de baja, hacía no sé cuántas décadas, y lo vieron, eran fortalezas volantes, con portabombas, coheteras, ametralladoras, tremendo. Todo invento argentino, injerto con eso, lo bueno que tenemos los argentinos, así como tenemos también los malos. Se hizo de ese avión una fortaleza. Y yo estaba destinado ahí. Yo era cuerpo comando, técnico en armamento, explosivo, un tipo de fe, oraba para que explote la bomba, para que mate mucha gente. Así que ya lo dieron de baja y Argentina hace una compra a Francia y compra los Mirage, aviones que rompían la barrera del sonido. Son, la barrera del sonido, son mil y pico de kilómetros por hora. Y usted ve que cuando el avión rompe la barrera, deja una estela atrás, va dejando como un humo, que es la estela. Es haber roto la barrera del sonido. Entonces había un problema porque Buenos Aires iba creciendo, en un costado estaba Castelar, Rafael Castillo, La Ferrere. Y cuando pasaba la buena reacción rompía los vidrios los vecinos, cuando rompía la barrera del sonido. Entonces se reubicó la base, parte de los Mirage se fueron a Tandil y otra parte se fue a Gregor, una base en el sur del país. Por razones estratégicas, partieron la base y se desactivó la base. Entonces, había un tabú y nosotros como cordobeses tenemos el alto honor y el orgullo que en Córdoba, 1947-48, voló el primer avión a reacción del mundo. Fue un invento cordobés. ¿Cuál? El PULKI-1 y el PULKI-2. Si usted se toma la molestia, frente del hiperlibertad hay un museo y todavía hay un PULKI ahí. O estaba. Yo lo vi ahí, un PULKI. Que después, misteriosamente, esto es anécdota, no tiene que ver con la predicación, para que nos ilustremos. Misteriosamente se perdieron los planos y desaparecieron. Desaparecieron. Al poco tiempo, Rusia sacó el MiG-15, que es una réplica exacta del PULKI. Esto es una anécdota simplemente. Es decir, había una barrera que había que romper. Alguien se atrevió. Primero, ingenieros que diseñaron. Ese avión tuvo una prueba en un túnel supersónico. La fábrica militar de aviones todavía no tiene. En ese entonces, cuando yo estaba, era un avance en el mundo. Fuimos la primera fábrica de aviones de toda América, excepto Estados Unidos, la segunda, en el mundo, o en América. La tecnología, ¿cómo fue producida en Argentina? Pasos agigantados. Ingenieros que vinieron por la guerra, por guerra, especialmente sabios alemanes, porque no solamente vinieron los criminales nazis. Nosotros nos quedamos con la historia de los criminales nazis que vinieron, pero también vino la gente buena, escapando de la guerra. Yo tenía un compañero, era civil, un ingeniero, Welder Meyer. Si usted va al CUCU, en Carlos Paz, hay una placa de fue él el creador del CUCU. Y eso no eran nazis, no eran criminales. Y yo muchas veces, él era luterano, evangélico luterano, y trataba a veces de tener conversaciones con él, porque me interesaba la historia de la guerra. Pero él, con mucha sagacidad, un día se le cayeron las lágrimas y me dijeron, no más guerra. Me dijo, no más guerra, porque Valera era un recuerdo muy triste. Entonces, te estoy contando para que sepas que nosotros estamos en una ciudad que cuando yo era chico, cortaba en la avenida General Paz, y le cuento a la gente joven, porque para ellos también es de mensaje, se lo tenía que predicar a los jóvenes, porque le dijo, corre, dile a ese joven, dile a ese joven. Es decir, hay un mensaje para los jóvenes. Un ángel que sale para medir y un ángel que sale para profetizar. La Biblia dice, en Hebreos capítulo 1, verso 14, que los ángeles son ministradores, ayudadores de los herederos de la salvación. Lo dije el domingo pasado, en el Salmo 103, verso 20, que hay ángeles que ejecutan venganza, que hay ángeles que cumplen los preceptos de Dios. Hay ángeles que te defienden y hay ángeles que pelean por vos. Eso lo prediqué el domingo pasado. Eso está en el Salmo 103 que dice, Bendice, alma mía, Jehová, no olvide ninguno de tus beneficios, por el que deshaga todas tus dolencias, quien rescata tu vida, el hoyo, quien te conguna de gloria y de favores. Y en el verso 20 dice, porque sus ángeles ejecutan todos los preceptos de Dios. Acá lo encontraron, muy bien. Alaben al Señor ustedes sus ángeles. Eso lo está diciendo el salmista, es David que está escribiendo este Salmo. Sus ángeles, paladines, quiere decir luchadores, ejecutores, porque ejecutan su palabra y obedecen a los mandatos de Dios. Es decir, cuando a vos te tocan, cuando alguien te hace la vida imposible, cuando hay un brujo, un curandero, un hechicero, cuando hay gente que te quiere lastimar, el cielo lo está viendo y Dios da la orden y activa ángeles alrededor de tu vida. Así que no temas, vas a vencer todo el límite que te habían puesto en la cabeza, bendito sea el nombre del Señor. General Paz se cortaba a la altura de Boulevard Perón, que en ese entonces no se podía decir la palabra Perón. Boulevard Mitre, que ahora es Boulevard Perón, cerca de Epec, ahí el puente Antárdida, y hasta la plaza Vélez Árfil. Y todo eran exhibiciones de lo que se hacía Córdoba. El tractor Pampa, ¿cuánto se acuerdan de Industria Kaiser Argentina? La estanciera, el rastrojero, el tractor Pampa, que de ahí vinieron todas las imitaciones. Después se transformó en ICA y después en la alianza con Renault. Y yo me acuerdo, y era una fiesta, la Semana de Córdoba. Comenzaba el 6 de julio. ¿Alguien se está acordando de esa historia? Aleluya. Cuando los pobres tenían dignidad. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Cómo pobre con dignidad? No te alcanzaba quizás para llegar a fin de mes, pero eras digno. Nadie te daba una limona, te la ganaba desde chiquito. Aleluya. Yo tengo muy clara, muy patente, en mi mente, toda la venida General Paz, la continuación Vélez Sárfil, y era apasionante, la Semana de Córdoba, las eximisiones. Era emocionante escuchar las bandas del ejército, la banda de la Fuerza Aérea, los desfiles. Otra de las cosas que nos han ido rompiendo. Nos han ido quebrando nuestra identidad. Este mensaje tiene mucha relación con lo que hoy te voy a hablar el 25, si Dios me presta la vida. Nada más que hoy no lo quiero hacer por una cuestión, porque tiene connotaciones políticas, tengo que decir, y como es día de elecciones, no quiero. Para no influir sobre nadie. Simplemente que piense. Que piense. Porque acá hay una promesa. Porque yo estaré en medio y los llenaré de gloria. La iglesia supo conocer lo que es la gloria de Dios. Hechos 2. Hechos 2, Hechos 3, 4. La iglesia conoció lo que es tener la gloria en medio. Aleluya. Acá no está hablando un ángel. Acá está hablando el mismo Jesús, operando como el segundo ángel. Yo te tengo que explicar esto esta mañana. Para que comprenda dónde estás, que tenés que romper los límites que te han puesto, bendito sea el nombre del Señor. Que no vas a poder, que no se puede, que esto, que te maldicen. Mire, seguimos adelante con esta lectura, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hubo un límite. Año 1969, yo viajaba en el rayo de sol. También tuvimos ferrocarriles buenos nosotros. ¡Eh! ¡Eh! Si usted quería cru del eje, se iba a la estación Belgrano, tomaba el coche motor y se iba cru del eje en un periquete y barato. También tuvimos cosas buenas. No siempre fuimos los malandras que somos hoy. No siempre fuimos los fascinerosos que nos quieren pintar hoy. ¡Eh! También tuvimos una educación del primer nivel. la mejor, una de las mejores educaciones del mundo. También, hasta hoy, no la pueden quebrar. Miren que han hecho todo lo posible, miren que han hecho todo lo posible y no lo pueden quebrar. Gloria sea el nombre del Señor. También tenemos nuestras epopeyas. También pusimos a un ser viviente dando vuelta en el mundo, en la atmósfera. También pusimos un ser viviente. ¿Se acuerdan? Había una perra laica. ¿Cuánto se acuerdan? Le estoy hablando a gente que tiene memoria. Aleluya. Aleluya. Si usted ha perdido la memoria, tenemos unas buenas cápsulas ahí. Le vamos a devolver la memoria. Y los que no saben tienen que aprender porque esto es interesante para los jóvenes. dile a ese joven, dile a ese inexperto, dile a ese que no sabe nada. Todes. Nos quieren quebrar la lengua. Una lengua tan rica como la lengua de Cervantes. ¡Wow! No conocemos nuestros superhéroes. Nosotros conocemos al Hombre Araña, conocemos a Superman. No conocemos que hubo un paturucito. No supimos que hubo una mujer noble que se llamó la Chacha. No supimos que había un playboy que de chiquito era pícaro. Isidorito. Casi me hacen confundir con Condorito. Me entiende, querido mío. Me entiende que tenemos gente. Nadie ha podido quebrar a Mafalda. Rompimos los límites con un escritor argentino con Quino. Mafalda es mundialmente. No es un producto argentino. Vaya, en Francia la conocen, la leen. En Inglaterra la leen. En Estados Unidos la leen. En España Aleluya. También tuvimos un argentino Pinton que hacía delirar a las francesas. Carlitos Gardel. Sin embargo, ¿cómo te lo quieren presentar ahora? Maricón. ¿No vio que cuestionan la sexualidad? ¿Te lo quieren quebrar a San Martín? ¿Te lo quieren quebrar a Belgrano? Denigrando su sexualidad. No, no. Tenemos que aprender. Algo tenemos que hacer. Gloria a Dios. Tenemos que salir de la manada. Nosotros no somos una manada que nos llevan como tontos. Somos gente que pensamos, bendito sea Dios. Hoy somos una minoría, pero pronto seremos gente determinante porque la gloria de Dios estará en medio nuestro. en medio nuestro está. Se tiene que manifestar en medio de la ciudad. Vamos, 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 despiértese, despiértese. Dios a todo le puso límite, menos al hombre. Al hombre le puso una restricción que es distinto. En el huerto no le pone límite, le pone restricción porque hay límite que no te conviene en cruzar. Pues al hombre no le pone límite, lo hizo sin límites. Desde el huerto, desde el huerto harás crecer la tierra. Desde el huerto, el huerto será tu cuna. El mundo no será un conventillo, será tu herencia. Yo creo que hay una obra gauchesca que dice tu cuna fue un conventillo. Aleluya. Aunque tu cuna haya sido un conventillo, bendito sea Dios, Dios te va a dar un destino de grandeza. A tus hijos y a tus nietos le dará palacios, bendito sea el nombre de Dios. Porque vamos a romper los límites que nos han puesto en la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo hizo al hombre sin límite. El único que le puso es restricción. No comas de ese árbol porque si comes de ese árbol morirá. Aleluya. No era límite sino restricción. Gloria sea el nombre. El hombre no tiene el límite. Por eso hemos llegado a la luna, bendito sea Dios. Yo cuando bajaba en el rayo de sol esa noche que el hombre puso los pies en el suelo lunar. que casualidad fueron tres creyentes y lo que pusieron en la luna sembraron la luna la bandera de los Estados Unidos con la Biblia abierta en el salmo número dos el número ocho. Cuando veo cuando dice cuando veo los cielos y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de memoria. Ocho, ocho el salmo ocho no se en memoria. Así que en la luna hay una Biblia. Aleluya. Gloria sea en nombre del Señor. Un tiempo antes un comandante soviético Yuri Gagarin él recorrió fue el Cristóbal Colón del espacio. Estados Unidos teme perder el liderazgo mundial y se propone con los proyectos Apolo de poner un hombre en la luna que era la forma de eclipsar a las fuerzas del este al eje soviético. Aleluya. Ellos ponen a Yuri Gagarin da vuelta al mundo y Yuri Gagarin cuando vuelve a tierra dice he dado vuelta al mundo y no he visto a Dios ni a sus ángeles porque tenía límites. Cuando llega Ney Armstrong dice no vi ni a Dios ni a los ángeles pero sí he visto la creación de Dios. Aleluya. Gloria a Dios que nadie puede hacer. Aleluya. Dos formas de ver la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Entienda usted no tiene límites yo no tengo límites cita con la vida es una prueba de eso no tenemos límites bendito sea Dios. nos hemos extendido donde Dios no había puertas allí fuimos Europa Europa del Este Europa Central en Asia bendito sea el nombre del Señor en América hemos nuestra gente esparcida por el mundo y no es nada con lo que viene no es nada con lo que viene aleluya aleluya porque hay un ángel que está tomando medidas pero hay otro ángel que toma palabra profética bendito sea el nombre del Señor sin muro sin muro será edificada Jerusalén gloria sea el nombre del Señor ahora fíjese Zacarías tiene una visión de una nación dice la palabra del Señor interesante dice y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel se lea al encuentro y corre habla aleluya corre habla este joven diciendo sin muro será habitada Jerusalén la causa de la multitud y yo seré para ellos hay una segunda mirada bendito sea el nombre del Señor y aquí un varón que tenía en su mano de medir y dije ¿a dónde vas? y él me respondió a medir a Jerusalén para ver cuántas su anchura y cuántas y aquí otro ángel y él está mirando vuelve a mirar aleluya si usted en la primera mirada no vio todavía su mundo de oportunidades tiene otra segunda mirada gloria a Dios pero no se canse de mirar con los ojos de Dios cuando Jesús le dijo a su discípulo levanten los ojos y miren los campos están listos para la siega ustedes dicen que ya viene el verano yo le digo más ahora levanten los ojos y vean levanten los ojos y vean que hay un mundo nuevo un mundo de oportunidades que va a crecer se va a multiplicar la gente y vamos a tener los recursos necesarios porque si está con la vida se volverá a llenar y llenará y tendremos un culto más dos cultos más edificaremos un templo para las mil se llenará nos extenderemos por todos los barrios gloria a Dios somos una prueba viviente de que no hay límite para el que cree porque el que cree todo lo es posible donde quiera que vayamos prospera la cosa gloria sea el nombre del Señor y si algo nos sale mal intentamos de vuelta seguimos intentando peleando porque no tenemos límite gloria sea el nombre del Señor no hay límite para los que le creen a Dios vamos 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 denle fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria aleluya elías le dice a su siervo sube había una gran una gran sequía tres años y medio que no llovía y era una tragedia nacional la gente se mataba entre ellos para saciar su apetito es terrible lo que vivían se comían el estiércol de paloma la cabeza de un burro pero Dios profetiza a través de elías que va a llover y elías le dice al rey vuela vuela al palacio unge tu carro con los mejores caballos con los más ligeros y porque yo escucho una grande lluvia y no se veía nada no sabía nada y le dice al discípulo sube al monte y mira y viene el discípulo y dice no se ve nada no hay nada no hay nada hay un sol que parte la tierra sube de nuevo no hay nada 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 que hasta la séptima vez viene y dice veo la nube como un puño de una mano y le dice prepárate porque se viene una lluvia grande y a partir de esa nube como el puño de una mano se desató la gran lluvia que necesitaba Israel bendito sea el nombre del Señor Jesucristo ¿sabe por qué? porque él miró tantas veces hasta que tuvo la respuesta del cielo porque él no conocía límite por eso él no conoció muerte fue llevada a la presencia de Dios milagrosamente vamos usted no va a conocer muerte pastor vengo de un velorio de un pastor de un amigo mío si es una partida natural pero el que cree en Jesús aunque esté muerto vivirá no tenemos límites bendito sea Dios aleluya el que esté muerto y crea en Cristo vivirá dice la palabra del Señor usted está destinado a vivir eternamente te abraza el que está al lado no tienes límite hermano mío no tienes límite vamos fuerte 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 gloria a Dios aleluya Dios es grande Dios es grande ¿cuánto creen esto? aleluya marco 6 42 Jesús está con los discípulos toma un pedazo de pan y lo parte y lo parte un pan partido 12 cestas llenas 5000 panza llena un pan partido 12 cestas que sobran y panza llena aleluya enseñanza enseñanza aunque estés harto de comer Dios te sigue dando porque él no tiene el límite él habla la tierra aleluya la tierra responde y el cielo suelta y cuando el cielo suelta no tiene medida porque no tiene límite Dios aleluya aprenda esto aprenda esto su ofrenda su diezmo la tierra va a hablar y el cielo va a soltar bendito es un acto profético es por eso que vemos tantos pobres tantas iglesias frustradas obras que no crecen cuando yo viajo por el mundo gente talentosa gente buena gente santa que ora pero que no se le ha revelado aleluya aleluya cuando él parte el pan se produce el milagro a vos te han querido partir y seguís creciendo a cita con la vida la han querido partir la han querido destruir y cada vez crecemos más bendito sea Dios seguimos comprando terreno edificando iglesias satélites gloria sea el nombre del Señor se convierten de asientos gloria a Dios anoche usted fue testigo aquí de un estudio de tres carís jurídico científico y espiritual para nuestros chicos y nuestras chicas lleno bendito sea el nombre del Señor cuántas veces nos han querido partir cuántas veces nos han querido detener con un chisme con una calumnia no podrán no somos nosotros es que somos sin límites bendito sea Dios le hemos creído a Dios aleluya pan que se reparte pan que se parte es pan que se reparte gloria a Dios aleluya entienda esto por eso sobraron doce cestas llenas dice la Biblia miren Marcos 6.42 si me la encontraron Marcos 6.42 si no sigo al próximo punto ya se lo dije de memoria y comieron todo y se saciaron levanten la mano al cielo vamos a comer todo como es panza llena corazón contento golpearse la barriguita mañana comienzo la dieta diga diga las mentiras piadosas con que se matan las voluntades moribundas mañana comienzo la dieta diga panza llena corazón lleno vaya alguien que tenga hambre diga vos tenés el corazón lleno pero quiero pan 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 aleluya por eso cuando usted viene alguien y tiene hambre dice vamos a orar muy bien ore ore pero ese señor ese hombre ese niño no necesita una oración necesita una milanesa necesita pan necesita un vaso de leche y claro que tenemos que orar porque la oración aleluya hace que la tierra responda y el cielo suelte pero usted es el responsable usted es el hombre y la mujer sin límites que va a saciar el hambre de la ciudad oh gloria a Dios usted me dirá yo no soy el bienestar social no soy el ministerio de esto no 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 usted es representante del reino y los cielos y en el reino y los cielos no hay hambre en el reino y los cielos no hay pobreza oh gloria sea el nombre del señor se suelta se suelta la mano de Dios esta mañana todo imposible sucederá lo imposible nada imposible dice la Biblia gloria a Dios rompemos la barrera gloria sea el nombre del señor dice y se saciaron el verso 43 verso 43 dice y recogieron de los pedazos doce sextas sierras diga de lo que sobró diga fuerte de lo que sobró no andaba juntando miguitas vio cuando queda el último sándwich y están todos con hambre y nadie se le anima sándwich y están ahí que lento el diente y está la última media luna que queda y hay hambre acá no había hambre acá estaban saciados se aflojaron aleluya los varones se aflojaron el saco las mujeres se sacaron la faja un poco de raya aleluya gloria a Dios aleluya no habían abierto la cartera para llevarse unos cuantos peces no estamos saciados y después que estás saciado te sobran doce sextas doce sextas una para cada mes oh gloria a Dios aleluya diga no hay límite al que cree no hay límite no hay límite vamos a prosperar vamos a adelantar bendito sea el nombre del Señor porque las límites nos pusieron en la cabeza de chiquitos ignoraron todo el potencial que tenemos yo me acuerdo cuando Le Fígaro uno de los periódicos más importantes de Francia y del mundo dijo este titular Argentina el país que dejó de ser año 2001 todavía estamos vivos y coleando son muy ingeniosos bendito sea tómelo para lo bueno también estamos para las sinvergüencias pero tome para lo bueno tome para lo bueno dijeron el país que dejó de ser acá estamos gloria a Dios aleluya que nos vamos a fundir ay que Cristina desgraciada se robotó seguimos adelante vaca muerta está viva gloria a Dios ay el Macri este no dejen deudados seguimos gloria a Dios y seguimos y seguimos y seguimos estamos madurando estamos madurando porque somos jóvenes porque es una nación con 200 años somos jóvenes pero ese joven hay que decirle apresúrate apresúrate no pongas límites a causa de la multitud de gente que voy a mandar y de las finanzas estamos teniendo cosecha récord exportando récord ¿cuándo íbamos a exportar chanchos nosotros? ¿cuándo? ¿cuándo íbamos a exportar o cerdo como te prefieras? los chinos vienen se llevan toneladas de cerdo se llevan la soja directamente de general de esa hay un tren que va al puerto de Rosario bendito sea Dios aleluya estamos batiendo récord de producción de maíz de soja de carne bovina de carne vacuna y ahora la carne porcina bendito sea Dios somos un país sin límites vaca yo tengo que contarlo esto estaba en Ecuador en la fila en el preembarque y me dice ¿a qué te dedicas? yo soy pastor evangélico ¿qué anda haciendo por acá? tenía que decir diablo que tiene parte para educación le dije estoy predicando vengo de un congreso había estado en Cuenca en un congreso aleluya le digo ¿y ustedes a qué se dedican? somos ingenieros hay petróleo en Ecuador le digo che pero en Argentina no, son dos mentiras en Argentina no hay nada pero mire si serán desgracios no, en Argentina no, no tenemos nada son dos versos venden humo no tenemos nada me acuerdo que era el año dos mil no sé dos mil diez por ahí no, son mentiras en Argentina no hay nada mire, vienen los capitales a radicarse bendito sea el nombre del Señor no, que por las elecciones no va a venir nadie cada vez viene más gente bendito sea Dios aleluya aleluya bajo el riesgo país bajo el dólar y no era que estábamos en el infierno no era que nos iba a ir mal yo no estoy hablando de gobierno por favor por eso cambié el tema pero tengo que entrar tengo que entrar tengo que entrar tengo que entrar aleluya aleluya gloria sea en nombre del Señor aleluya la riqueza que tenemos el litio en el fíjense los hermanos de la iglesia compraron un terreno en Humahuaca tuve predicando ahí compraron un terreno vamos a comprar el lado y bueno cuánto valía el terreno cinco mil pesos y no lo compra ¿sabe cuánto vale ese mismo terreno 250 mil dólares ese mismo terreno 250 mil dólares en un año y medio la producción de litio bendito sea el nombre del Señor y seguimos y seguimos dando y seguimos dando gloria a Dios aleluya porque no tenemos límite no le pongas límite a Dios cantamos nosotros la canción sobra sobra lo que falta gente que quiera trabajar señores voy voy el sábado a comprar un helado la heladería todos los empleados venezolanos que me dijo el chico esta noche voy a ir a ser de joven patores mira que leyente muchacho la costumbre la buena urbanidad buenos días qué va el bombón crema con chocolate y lleva algunos limones también y usted es socio si soy socio como es Carlos Alberto si usted tiene una promoción se lleva un eso que se corta como se llama postre helado eso y cuánto vale no es gratis venga para acá sin límite sin límite pero ya ve no sé que va a estar en el frío alguno va acá y le voy a invitar una porción y cuando me voy voy esta noche esta noche a las 9 de la noche estoy en iglesia y los que me habían tenido otro día venezolano todo venezolano colombiano y los argentinos en la fila esperando el plan que trabajan no, no, no recuperemos la dignidad viejo recuperemos la dignidad viejo vamos, vamos chicas vamos hay que recuperar la dignidad aleluya me pongo a fabricar pibes porque me pagan por pibes somos fábrica de pibes vamos, vamos no me venga con la historia no me venga con la historia que me quieren meter caramelito en la boca soy grande tengo 71 años aleluya aleluya va ahí con los 7 8 chicos y cobran más plan por favor cierren las piernas aleluya nos vamos a fundir como nación si siguen así yo tengo que decirlo esto tengo que decirlo no, no, no lo que pasa es que le han tomado mal el mensaje sin límite sin límite no, no para eso pare, pare, pare tranquilo tranquilo chica muchacho tranquilo es lamentable es lamentable vaya 100 mil pesos ganó un médico en la iglesia en Potier en el sur por el tema de vaca muerta no quieren ir los médicos no quieren ir los médicos argentinos quién va los médicos venezolanos quiso el gobierno argentino les ha rivalido el título les toman un examen los controlan pim, pam, pum pa, pa no tienen que ir el papel a Venezuela nada porque ahí no se los quieren dar están trabajando todos sueldo de 100 mil 120 mil pesos eh ¿por qué no van a mambo a mallar los argentinos? ¿me se da cuenta? claro claro hay que ir 6 años a una universidad 7 años un posgrado una especialización 8 años pero después viene la cosecha bendito sea Dios pero que no han puesto tantos límites y el pueblo ignorante cuando más ignorante mejor más fácil de manipular no estudia no, no estudia no hace falta salimos de caño máquina máquina salimos de caño máquina termino con un tiro a los 23, 24 años yo fui a visitar chicos de 16 años lo pedí a los padres en la iglesia los fui a visitar al complejo Esperanza oh mira las criaturitas me empecé a hablar con los muchachos ahora por ellos 16, 15 años ya con una muerte dos muertes aleluya que de esos chicos no tienen vuelta atrás esos terminan con un balazo en la cabeza esos terminan con un balazo en la cabeza más temprano que tarde a menos que el evangelio entre a su vida a menos que el evangelio entre en su vida aleluya sobraron 12 cestas llenas bendito sea Dios aleluya faraón dice Éxodo capítulo 1 cuando más oprimía cuando más oprimía al pueblo más se reproducía gloria a Dios cuando mira basta tratar de imponer una ideología de género para que se despierte la iglesia no nos podíamos haber despertado antes siempre vamos atrás basta una simple peligrosísima ideología de género para que la iglesia reaccione y antes antes a todos los pastores albarotados pero antes ¿por qué no antes? hablaba de la unidad yo me miran como un loco este es la unidad qué interés se tendrá este viene con el cuchillo bajo el poncho se quiere llevar la gente ¿dónde está Ramoncito el demás? le di la cana se fue estuvo acá recién no estaba orando intercediendo esto con Ramoncito le damos un día él fue testigo fui a defender lo que lo acusaban que era un emisario mío que yo lo tenía preparado en en Villa Allende que él iba a poner colectivos iba a traer toda la gente de Villa Allende de todas las iglesias la iba a traer para acá y que era que yo tenía un plan y que él era un lacayo no es persona no es persona no piensa aleluya y yo fui a hablar con el pastor y lo llevé a él y a la señora le digo ustedes humillense pidan perdón ¿pero por qué? pidan perdón ¿qué le molesta donde estamos predicando? los días martes juntábamos todos los grupos de crecimiento en la avenida Goicoche en un salón de fiesta los días martes no había reunido el domingo le digo vamos a pedir perdón y nos vamos a ir de ahí estábamos como cinco cuadras seis cuadras nos vamos y me acuerdo que Ramón es que yo lo conozco del mundo si el pastor se lo hubiera dicho quince años atrás termina con los ojos en compota era bravo Ramón se trenzaba la piña y me miró con una bronca le digo Ramón hace caso se le empezaron a caer las lágrimas pero de la impotencia de los nervios se le empezaron a caer las lágrimas me dice yo no lo entiendo usted no lo entiendo pero en obediencia lo voy a hacer bueno humillate anda a pedir perdón con la media vayan y piden perdón no tenían por qué pedir perdón fueron y llegaron ella dijo no 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 hace falta está todo preparado no fuimos había unas ochenta personas gloria a Dios conseguimos un salón en la avenida Bordero ¿cuál es la? Bordero en la Bordero hay setecientas personas todos los domingos setecientas personas cerraron entre los domingos y en ese saloncito que estábamos nosotros se fue y se metió en la iglesia universal anda sácalo se la clavaron al ángulo ¿eh? ¿entiendes? y entonces el otro día le dije ¿viste cuando te la gasté a llorar? ¿te acordás el broncón que tenía? ¿cómo me miraste y los ojos? ¡ah! para todo era de ojo de fuego tenía pero no de la unción del Espíritu Santo el broncón que tenía ¿te acordás? ¿te acordás? y ahora por eso de mañana vino y me hace una ofrenda gloria a Dios no es tonto no es tonto él sabe donde está la bendición a donde no hay límite a que te enseñe que hay otro mundo que ir terminando bendito sea Dios aleluya gloria sea el nombre del Señor faraón más los oprimía más crecían más crecían más crecían aleluya Isaías capítulo 42 versículo 54 Isaías 54 verso 2 dice tinieblas cubrirán la tierra pero se torre de ti amanecerá la luz a ver 54 2 ensancha el sitio de tu tienda no el otro es 60 ya lo voy a decir me estoy adelantando memoria falla papi no falla me fijo ensancha el sitio de tu tienda las cortinas de tu habitación se han extendido no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tu eta el problema no es la iglesia el problema es la tierra donde está la iglesia señores lo que acá está enseñando que extienda que te extienda que crezca que crezca que crezca que compres tierra como compraba en Villa María máximo tres hectáreas tenemos que viajar a Rosario a ver como hacen unas iglesias prefabricadas te ponen paredes así compró Marcos ¿cuánto una hectárea? media hectárea por menos para la iglesia de Monte Cristo no vamos a estar toda la vida alquilando gloria a Dios así compramos la puerta sur así compramos América y así vamos comprando y comprando y edificando lo nuestro no hemos ido toda la vida alquilando para un tiempo no sirve aleluya pero aprendimos que cuando crece la tienda el territorio se amplía aleluya compre el terreno compre compre va a comprar va a comprar el terreno pastor no tengo para caerme en muerte usted me le llena la cabeza esta y después la tengo que aguantar en la casa que no tengo fe que tengo que hacer mejoras extras claro venga usted no 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 desata tu fe aleluya no hay nada imposible desata tu fe no tienes límite vas a comprar vas a agrandar tu casa vas a agrandar tu casa bendito sea el nombre de Dios dale 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 ese fuerte ese aplauso fuerte a Dios aleluya aleluya es el sitio no la tienda es el sitio no la tienda aleluya dale fuerte ese aplauso a Dios y sigue diciendo no seas escasa el verso 3 el verso 3 por favor porque te extenderás a la mano derecha a la mano izquierda y la descendencia de las naciones y habitarás las ciudades asoladas el 4 el 4 el 4 no temas pues no serás confundida no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la frente de tus vidas no tendrás más memorias aleluya diga conmigo no seas escaso extiende 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 tu territorio vamos se trata de territorio por eso compramos hace unos años todo es visión todo es visión por eso cita con la vida se parte y se multiplica se parte y se multiplica se parte y se multiplica 63 iglesias satélite aproximadamente gloria a Dios en cuantos años si hubiéramos sido egoístas nos quedamos todos acá usted cree que estaríamos acá no la gente andaría por otro lado aleluya pero vimos una visión descubrimos pastores descubrimos hombres y mujeres de fe que se extendieron bendito sea el nombre del Señor y están cumpliendo la gran comisión y a su vez ellos se están extendiendo vamos denle un aplauso fuerte a Dios no seas escasa no seas escasa aleluya jacob va a bendecir a sus hijos debe ser debe andar por ahí por el capítulo 49 de Génesis o el 50 49 cuando bendice jacob a jose le dice jose oh gloria a Dios mire 22 ramas fructíferas jose ramas fructíferas junto a una fuente esto lo prediqué el domingo pasado cuyos vástagos se extienden sobre los muros no importa hoy estás dentro de cita con la vida pero a causa de que no hay imposibilidad y que no hay límite te vas a extender más allá de los límites de cita con la vida te vas las ciudades asoladas las vas a conquistar bendito sea el nombre de Dios Dios te levanta con un poderoso ministerio yo soy una viuda mejor no tenés compromiso bendito sea yo estamos jubilados mejor dispone de tiempo bendito sea Dios de dónde están de que porque somos viejos porque somos jubilados tenemos más tiempo bendito no tenemos las responsabilidades que tienen los chicos de la universidad del trabajo ya estás jubilado dedica tu tiempo a servir a Dios prepara tu pasaporte gloria a Dios nací tencita con la vida pero como había gente que te puso tu muro abonada te detiene no tienes imposible no tienes límite te extendes sobre los muros y pasas para el otro lado gloria sea el nombre de Dios aleluya dale fuerte ese aplauso a Dios la iglesia cita con la vida es como un río no la para nadie cruzamos barrios cruzamos ciudades cruzamos fronteras no nos para nadie no nos para nadie este pequeño hilo de agua que tenemos acá aleluya antes se llamaba río primero ahora su guía no importa es el mismo nombre te cambiarán el nombre pero vos tenés una estigma que se llama cita con la vida que no es el invento de un hombre es un diseño divino es bíblico bendito sea Dios predicar por las calles por las ciudades por los países las casas gloria sea el nombre del Señor vamos 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 a este río chiquito que ve acá desemboca en el carcarañá del carcarañá al Paraná del Paraná del río de la Plata del río de la Plata al mar al mar y del mar al océano así cita con la vida gloria a Dios hoy somos una pequeña corriente de agua llegaremos hasta lo último en la tierra bendito sea Dios no tenemos límites nos cambiarán el nombre no nos dejarán llamar cita con la vida como sea pero no nos para nadie vamos 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 ese aplauso fuerte rama fructífera junto a la fuente cuyos vástagos se extienden sobre los muros más fuerte que es para Dios no tenemos límites no tenemos límites más fuerte más fuerte no tenemos límites de acá se levante el futuro gobernador dijo el profeta que nos visitó nosotros lo habíamos dicho años antes vamos 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 los futuros concejales diputados nacionales saldrán de cita con la vida gloria sea el nombre del Señor te cambiaron el nombre tú lo que quieras pero llegaremos hasta el final aleluya gloria a Dios de donde nace suquía suquía es un desagote un río que viene del embalse ahora de San Roque aleluya tiene una válvula de compresión cuando hay y crecida para seguridad de los paredones se abren viene el agua y esa agua donde va aleluya hasta el mismo océano nos comunica con los cinco continentes bendito sea Dios nos comunica con los cinco continentes gloria a Dios no tenemos límites no le pongas límites a Dios no le pongas límites cerramos nuestros ojos bendito sea Dios aleluya Dios bendiga cada siembra que se hizo acá esta mañana Dios le bendiga aleluya todo el que crea tener un límite que no va a poder que esto que el otro sin muro se ha edificado Córdoba pero acá habla el Señor cuando dice yo seré un muro de fuego a los que quedan del otro lado yo seré un muro de fuego quien te va a tocar en una mentalidad agrícola ganadera cuando los pastores se quedaban con el ganado a campo travieso apacentaban y alrededor prendían fogata cuando venían las alimañas del campo no se acercaban a causa del fuego no te han tocado a vos no por lo espiritual que sos no lo han tocado a velar no por lo espiritual yo no oro todo lo que tendría que orar no ayuno todo lo que tendría que ayunar yo reconozco tendría que orar más orar más aleluya pero no nos han tocado un pelo no por nuestra habilidad o cuan espirituales somos sino porque el ángel de Jehová ha prendido fuego el reo nuestro y cuando vienen los brujos los hechiceros los curanderos cuando viene la pobreza cuando viene la necesidad ¡ah! gritan porque ven fuego aleluya yo seré como un muro de fuego es una figura alegórica seré como como un muro de fuego no estás desprovisto no tengas miedo por lo porvenir no te digas ¿y quién va a ganar la elección? no tengo la menor idea ¿qué ganaba? ¿quién tendrá que ganar? cada pueblo tiene el gobierno que se le parece no el que merece el que se le parece no el que merece no creo que usted se merezca una banda de fascineros de cualquiera sea amarillo sea rojo sea azul usted no porque usted es un hombre bueno una mujer buena con sacrificio paga la luz no córdate a los ganchos con sacrificio paga sus impuestos muchos sacrificios aleluya nosotros no nos merecemos cada pueblo tiene el gobierno que se le parece porque es una réplica de lo que somos vamos a cambiar esta historia vamos a cambiar bendito sea Dios gracias Señor en esta mañana te adoramos te bendecimos honramos tu nombre yo quiero preguntar si hay una persona por primera vez y desea recibir a Jesús en su corazón y decir Señor reconozco que tengo límite prejuicio tengo vergüenza vas a salir quedé embarazada de soltera el hombre que me embarazó me juraba amor eterno se fue me quedé con la criatura y yo fui traicionado dirá usted me traicionó una mujer y por eso ando dañando a una y a otra eso es su estilo de vida eso es lo que usted quiere bueno pero a mi mi suegra me hizo la vida imposible cortela no se ponga límite no se ponga límite todo aquel que piense que no puede que tiene límite en Cristo puede romper su límite Cristo en usted y en mi es la esperanza de gloria yo estaré en medio para su gloria Cristo en usted y en mi es nuestra esperanza de gloria dice la isla todo aquel que quiere decirle Señor te doy mi corazón aleluya que los que pusieron la semilla acá ellos le entregaron el corazón a Cristo le entregaron su familia a Cristo pero le entregaron su billetera a Cristo a veces nosotros entregamos nuestro corazón nuestra familia pero la billetera no 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 bueno bueno está bien son decisiones son límites de lo que quieres romper todo aquel que quiere recibir a Jesús venga acá adelante dígale Señor yo me arrepiento quiero cambiar quiero sacar quiero sacar los límites de mi cabeza de mi vida póngase de pie que no 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 Gracias por ver el video.